La directora general de Recursos Naturales confirmó en Expo Activa Nacional que se apuesta a ampliar el área dentro de los planes y uso de manejo de suelos. Un tema que fue destacado también por las autoridades de la Rural de Soriano y por los diferentes dirigentes gremiales. Además se recordó que se aplican desde el apercibimiento a multas para quienes no cumplan con los planes de uso. Mariana Gil en diálogo con Agroinforme. Está asumido, está aceptado, está construido. Lo que aparecen a veces son ajustes, situaciones particulares, climáticas, ni que hablar y también, bueno, esto hay que irlo acompañando el proceso con, bueno, obviamente los temas del clima que ahí nadie puede ni prever muchas veces o prever pero no manejar. Y también, bueno, propuestas. Hemos recibido algunas propuestas de modificar algún tema, de repente en la inclusión de algunos cultivos que no están previstos, como por ejemplo la colza, qué criterios utilizar, qué no utilizar, cuáles serían como escalas de prioridades también que se pueden hacer dentro de los propios planes. Por ejemplo, en invierno tiene que haber cobertura. Eso creo que es lo primero que hay que planificar y hacer. Entonces, eso es lo primero. Después, una vez que se siembra el cultivo, sea esto un trigo, una cebada, sea una colza, sea un cultivo de cobertura, después ya un poco también se puede armar en función de que haya cierta variación del cultivo de invierno. Pero lo importante es que haya un cultivo. Bueno, discutir un poco esas cosas, ver si es partilente hacer o no hacer algún ajuste, pero bueno, yo creo que justamente como es un tema que ha sido tan apoyado, tan acompañado y como el propio ministro decía hoy, se han involucrado de una manera tan importante, yo creo que eso nos pone a nosotros en un lugar también de responsabilidad y bueno, de todos hacer que funcione bien.